Gracias nuevamente aquí en Huancayo para ver cómo se van traduciendo en obras los compromisos que asumimos cuando estuvimos aquí por primera vez. Entonces, estuve efectivamente aquí y transitando por esta avenida, este ingreso a la ciudad de Huancayo y realmente no se justificaba el estado de abandono en que se encontraba. Una vía tan importante para toda la colectividad no podía estar llena de huecos, descuidada y abandonada. El compromiso fue asumir rápidamente la responsabilidad de hacer el lanzamiento del proyecto para inmediatamente tener la intervención. Y no hemos querido solamente esta zona de ingresos, sino que dentro del mismo eje vial que va a estatar hemos visto una serie de tramos que requerían intervención. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso que es una inversión de más de 36 millones de soles, en lo cual está asegurado, está financiado y tiene un plazo de ejecución para que se concluya al 100% a mediados de febrero. Es decir, dentro de muy pocos meses tiene la responsabilidad la empresa contratista de terminar la tarea y la responsabilidad que le hemos dado. Así que estamos cumpliendo con las autoridades locales, regionales, pero principalmente con la población. Pero también ya el ingeniero Extremadura en su condición de viceministro de Transportes ha hecho un resumen de las diferentes intervenciones que estamos haciendo en la región Junín. Una región grande que tiene muchas necesidades y estamos trabajando no solamente en transporte, sino en diversas actividades. Actualmente, mientras que nosotros estamos aquí, la Ministra de Salud está en Concepción haciendo la última evaluación del hospital de enfermedades neoplásticas del centro para inmediatamente tomar cartas en el asunto y ponerlo en el más breve plazo a funcionar. Así que tenemos ese compromiso con el gobernador regional para darle el presupuesto adicional para que tenga los recursos humanos para que pueda verlo. Adicionalmente, hay un pedido que lo hace no solamente la región Junín, hay un pedido que no solamente es de Huancayo, todo el centro del Perú, tanto la parte andina como la parte amazónica, tiene actualmente solamente una ruta de salida hacia la capital de la República. Tenemos toda la sierra y la selva centro del Perú que tiene la especie de un embudo ir por la carretera central, con la carretera central que está completamente colapsada. Y en consecuencia, por eso es que nosotros, cuando yo asumí la responsabilidad de ser el Ministro de Transportes, di la responsabilidad para que se haga el perfil el gobierno regional de Junín. Y le dijimos que inmediatamente se termine, nosotros pasamos a la segunda etapa. Ya se ha terminado el perfil y hoy vengo a asumir el compromiso de hacer el estudio definitivo de la carretera, de cuatro carriles de la carretera central. La autopista que merece no solo Huancayo, no solo la región Junín, sino todo el gran centro del Perú para que tenga un acceso conveniente, adecuado, seguro, cómodo. En consecuencia, nosotros vamos a hacer los trámites administrativos para que la unidad ejecutora que actualmente está en el gobierno regional de Junín nos lo transfiera al Ministerio de Transportes para inmediatamente asignar los más de 200 millones de soles que cuesta el expediente técnico. Y poder, en el plazo más breve, tener. Y nosotros creemos... ¡Huancayo te agradece! ¡Señor Presidente! ¡Huancayo te agradece! ¡Señor Presidente! ¡Huancayo te agradece! Y creo que por las características que hemos podido analizar con los técnicos del Ministerio de Transportes en el perfil, podemos incluso decir y afirmar y comprometernos que a partir del próximo año, parte de ese tramo puede ser ya intervenido en obra. Entonces, mientras que se termine el expediente, comenzamos la ejecución de parte de ese proyecto. ¡Huancayo está contigo! ¡Huancayo está contigo! ¡Huancayo está contigo! Yo vengo en estos momentos de un viaje de trabajo también en otra región vecina. Vengo aquí en la región de Pasco, donde también ahí estamos trabajando otras alternativas de la carretera que van a beneficiar a través de la carretera de Pasco, Guayay, Canta. Esa carretera también va a beneficiar, pero no quiere decir que hacer esa carretera es postergar esta. Por eso la carretera central en cuatro carriles va a ser una realidad. Mi compromiso lo asumí como Ministro de Transportes y lo ratifico en mi calidad de Presidente de la República. Así que, felicitaciones a todos y juntos. Esa es la manera de trabajar. Alcalde, gobierno regional, gobierno nacional, pero la sociedad civil con la población, que es con quien tenemos que trabajar de la mano para hacer realidad estos grandes proyectos en beneficio de todos ustedes. ¡Muchas gracias! Gobierno del Perú. El Perú primero.